Cuando creces, tienden a decirte que el mundo es como es. Que tu vida es vivir tu vida dentro del mundo y tratar de no darte mucho contra las paredes. Pero esa es una vida muy limitada. La vida puede ser mucho más amplia en cuanto descubres un hecho muy sencillo. Y eso es todo lo que te rodea. A lo que llamas vida, lo inventaron personas que no son más inteligentes que tú. Y tú puedes cambiarlo, puedes influenciarlo, puedes crear tus propias cosas que los demás pueden usar. Hay que sacudirse esa noción errónea de que la vida está ahí y hay que vivirla en lugar de abrazarla. Cambiarla, mejorarla, dejar tu marca. Y una vez que lo aprendas, nunca volverás a ser el mismo. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé por qué se acuestan con modelos. No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas porque buscan sus sueños. Yo no sé encestar. No, pero cocina. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en Il Picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? 27,000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo y volverá a ser lo que lo hace feliz? Buena pregunta. Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. Y yo creo que vales mucho. ¿De qué diablo se estás huyendo? Yo podría hacerle la misma pregunta. Solo que ya conozco la respuesta. Ay, no me digas. Así es, señor Franz. Tiene que regresar al mundo. Salir de esa casa solitaria y de ese taller que tiene. Seguir su camino. ¿En serio? Vas a vivir muchos años, Ron. Tienes que hacer un cambio radical en tu vida. Hablo de que la esencia del espíritu humano vive de nuevas experiencias. Oigan, siempre he dicho que si enderezan su camino y si, y si hacen lo correcto cada que puedan, las cosas funcionarán al final. Pero, eso no siempre es cierto. A veces las cosas no funcionan. Muchas veces, la verdad. Toman los caminos difíciles, hacen los sacrificios posibles y al final del día, se dan cuenta de que están en el mismo lugar. Y sienten que todo fue por nada. Pero no es así. Porque cuando la vida los derriba y pasa seguido, podrán enfrentarla con carácter. En algún momento, todo saldrá mal estando ya. Absolutamente todo y dirán, se acabó, es todo. Este es mi fin. Pueden simplemente aceptarlo o ponerse a trabajar. No hay más. Solo comienzas. Haces números, resuelves un problema. Y luego el siguiente. Y el siguiente, si resuelves lo suficiente, seguro vuelves.